Ya no creía más en nadie Ya estaba conformado con mi soledad Es que me entregó en cuerpo y alma Necesitaba alguien para estar en paz Paciente, me ahogo con ilusiones de amor De pronto, mis manos se derritieron en vos De sueños frustrados, vos has cambiado todo en mi vida Vos sos una revolución que me llena de ilusión Y que me hace respirar después de todos los engaños Vos sos una inspiración que hace latir mi corazón Y yo podría esperarte hasta por más de mil años Vos sos una revolución Vos sos una revolución Vos sos una revolución Una sonrisa de la nada Una fascinación que ha despertado en mí Como me encanta tu inocencia Por no creer todo lo que siento por ti Paciente, me ahogo con ilusiones de amor De pronto, mis manos se derritieron en vos De sueños frustrados, vos has cambiado todo en mi vida Vos sos una revolución Vos sos una revolución Vos sos una revolución Vos sos una revolución Que me llena de ilusión Y que me hace respirar después de todos los engaños Vos sos una inspiración que hace latir mi corazón Yo podría esperarte hasta por más de mil años Vos sos una revolución 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 Eso es una revolución Eso es una revolución Eso es una revolución